Seguimos hablando del 28 de septiembre porque ya estamos en comunicación con el profesor Ricardo Bazzetti, él es el director del coro de MUDAD. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va Alejandra? Que dice un gusto enorme charlar con usted y con toda su audiencia. ¿Cómo le va? Pero muy bien, profe, el gusto es nuestro como siempre, más trayendo una invitación maravillosa que aporta a la cultura y la educación desde MUDAD. Se viene el tercer encuentro coral MUDAD Canta, cuéntenos. Así es, bueno, el día sábado próximo, el sábado 28, a las 17.30 horas en la sede de MUDAD, realizamos el cuarto encuentro coral MUDAD Canta. Con la presencia de tres coros muy prestigiosos, está el coro de Alma de Canto de la Municipalidad de Rawson, dirigido por el profesor Carlos Estancó, el coro de Santa Lucía Canta, dirigido por el profesor Carlos Cruz, y por supuesto el coro de MUDAD, dirigido por mí. Es así, profe, qué lindo, qué lindo que este encuentro cultural nos reúne en la sede de MUDAD. ¿Dónde va a ser precisamente? Va a ser en el Salón de Actos Tucumán 21 Norte, el Salón de Actos que tenemos ahí en la sede de MUDAD. Sí. Y lo que sí le rogamos a la gente que sea puntual, porque el concierto va a comenzar a las 18 horas puntual. Bien, bien, 18 horas, profe, perfecto. Está toda entrada libre y gratuita, así que está toda tu audiencia invitada. Bien, seguramente hay una capacidad que tiene el Salón de Encuentros y Capacitación, así que es importante estar ahí en tiempo y forma para acompañar a estos coreutas excelentes, y seguramente habrá un eje, una temática en común, profe, ¿cómo será la dinámica de las interpretaciones? Lo que tenemos nosotros los profes de los coros de adultos mayores justamente es prácticamente una bendición, porque nosotros estamos haciendo cantar gente que tiene entre 60 y 80 años, entonces eso para nosotros verdaderamente es como educar de nuevo, y es tan lindo porque vemos a la gente grande cómo se manifiesta en esta suerte de cultura que es poder desarrollarse en el canto, sobre todo en el canto coral, ¿no? Claro, claro. Y bueno, en eso coincidimos casi todos los profes que tenemos que dirigimos coros. Ese es el eje temático y lo más importante, digamos, que tiene esto es la participación que tiene la gente, por eso le pedimos también a los parientes de la gente que tengan cantando a los coros, que vayan a ver a sus padres, a sus abuelos, que vean la actividad que desarrollan y del modo en que la desarrollan, porque verdaderamente es fantástico que gente que no conoce música esté desarrollando una actividad coral que requiere de conocimiento de música, así que hacen un esfuerzo verdaderamente importante. Ya lo creo que sí, profe. Es oportuno preguntarle qué días se reúnen, si existe la posibilidad que quienes nos están escuchando en estos momentos y su materia pendiente de vida era cantar y tienen condiciones y les gusta y quieren pasar un momento lindo en la sede de Mudab, cuéntenos qué días se reúnen, hay que ser socio para poder incorporarse, a ver detalles al respecto. Sí, bueno, el tema es el siguiente, nosotros estamos incorporando gente en el coro de Mudab, hablo del coro de Mudab, puntualmente. Las inscripciones son los días lunes y miércoles, tenemos ensayo y por supuesto esos días también se inscribe gente, los días lunes y miércoles de 18 horas a 19.30 horas. En ese horario estamos en el salón de actos ensayando, así que ahí nos pueden encontrar y bueno, se pueden sumar a esta iniciativa del canto. Hay tiempo todavía entonces, bien, qué lindo. Le decía, el requerimiento fiscal no existe, es decir, lo que sí existe es las ganas y el entusiasmo de querer cantar y convengamos justamente lo que decíamos antes que es un coro de adultos mayores. Otro tema importante es que no se cobra la cuota en Mudab, las autoridades de Mudab han autorizado el ingreso de gente por este año gratis al coro. Perfecto, es un dato más que interesante, hermosísimo por cierto y felicitaciones por esta iniciativa de la nueva gestión con el nuevo presidente, el profesor Roberto Gómez, que ha pensado en los adultos mayores para que realmente puedan tener esta vitamina del corazón cantando y representando a la mutual y participando de distintos eventos en este caso. Tal cual, nosotros agradecemos mucho eso, sobre todo esta gestión, porque la verdad que nos están permitiendo hacer cosas que para el coro de Mudab son muy importantes, como este tipo de conciertos, participar con colegas que son muy buenos profesionales, muy buenas personas, y además vincularnos con otros coros en estos festivales. Ya lo creo que sí. Bueno, profesor, éxitos entonces para este encuentro, lo vamos a estar reiterando y cuente con nosotros como siempre para manifestar todos los eventos, las propuestas, las iniciativas desde el coro de Mudab. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo grande a toda su audiencia. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandra. Hasta luego. Dialogamos con el profesor Ricardo Bassetti, eres el director del coro de Mudab, invitándonos a este encuentro coral. Mudab canta este sábado 28 de septiembre a las 18 horas en punto. Está comenzando, seguramente se abren las puertas de la mutual un ratito antes, 17.30 horas aproximadamente, para que esté presente ahí. Vamos al recreo cuando volvamos.